¡Ajá! ¡Vamos allí, señores! ¡Eso es! ¡Ujú! Si quieres saber quién soy, si quieres saber quién soy De Santo Domingo vengo pa' Santo Domingo voy De Santo Domingo vengo pa' Santo Domingo voy ¡Gracias! 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 Ay, que pintan, que pintan lo divino Yo pinto varios pintores Que pintan lo divino Y forman un casamiento Y en la toma Bumbo Y forman un casamiento Y en la toma Bumbo Y forman un casamiento ¡Vamos allá, señores! ¡Adiós! Allá Y un día Y un dita de San Juan Y un torito de Cabrera Le hizo bailar la matraca Y al mar que de abajo renueva Doy por decir No quiero a nadie Ya nadie quiere Ya nadie quiere Eso es Dile si la ves pasar Pero que dile muy bonito Ay dile que estoy medio loco Ay loquito Pero perdido Dile muchas cosas Dile que la quiero Dile que estoy loco Que por ella muero Dile que me quieras Si quiero un poquito Dile que sabía De este manurrito La tarde que mataron al espartero La tarde que mataron al espartero Permunté que era un niño Se quedó quieto Permunté que era un niño Se quedó quieto Tan quieto Tan quieto que el torero Que en la vida Tan quieto que el torero Que en la vida Cuando veía un toro Cuando veía un toro Yole, yole, yole Cuando veía un toro No se movía Cuando veía un toro No se movía Hola, bellas rosas Sé que te llaman María Hola, bellas rosas Que vale más tu dulce nombre Que el Pilarico de Saragosa Que vale más tu dulce nombre Que el Pilarico de Saragosa ¡Vamos adelante! ¡Hey! 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 ¡Hey yo! ¡Hey! ¡Ay succeed! ¡Andrés! ¡YIS good! ¡Yus míhm!